¿Usted sola se va a quedar ahí? ¿Por qué pues? ¿Por qué sola? Te veo y te analizo Gracias, gracias, se agradece mucho Ahí está la vistita Creo que ya la mostró la Mercy en el video anterior ¡Bichas! Pues yo quiero muchas cosas en esta vida Por ejemplo, una familia Un hogar, una casa ¡Ay! ¡Quieres una familia! ¡Un hogar! Perdón, no pensé lo que iba a decir La verdad, tengo una familia ¿Quién anda ya? No está, pues No No, fíjense que aquí se ve más clarito Que en la otra de arriba Perdón Que si la considero No, tal vez tu mujer Es que no, oye Porque ahorita, porque ahorita que te dijeron No está tu esposa, dijiste No está, pues Ya la considera Obvio Esposa tal vez no sea la mujer No, tampoco, tampoco No, este No es tu mujer ¿Quién dice? Ah, ahorita sí es tu mujer Decilo, decilo, aceptalo Y la Meli Ahorita sí es tu mujer Es tu mujer Es tu mujer Y es tu mujer Ajá, eso sí Permítame, permítame Saca una chispa de... No, yo no he dicho nada Nadie es de nadie Nadie es de nadie Por el momento que se tiene Esperen, estoy procesando lo que dijeron ahorita Luna Pequeña Luna Pequeña Luna Si no hay ¿Se acuerdan cuando se cayó esta cosa, bicha? Sí No Qué tempestad Y si no hay ¿Se acuerdan cuando se cayó esta cosa, bicha? Y si no hay El Salvador El Salvador Pasó un momento de tragedia En esta planta En la segunda planta De la terraza Sí, el Salvador El Salvador Sufrió Una tragedia Durante un huracán Y esto fue a base Que el cielo falso Que estaba aquí Valga la redundancia Es falso Estaba Entonces, pues no era como que No soportó No soportó Le dijo el norte Soportá Ajá Y yo creo que él no pudo soportar No soportó Y la panza dio No soportó el impacto Gracias a las cámaras Y la pira dio Gracias a Dios ¿Por qué? Ah, si la pira ¿La pira lo llevó? La pira se embolsó La pira fue el beneficio Porque yo no sabía ¿Y para qué se lo llevó, por cierto? Y yo también lo cambié De verdad ¿Quién decía la pira falsa? La pira Que crack No, pues Imagínate, afortunadamente No estaba nadie cerca Porque un día probó uno Por algún motivo Ay, voy a ver cómo llueve Y hubiera venido para acá Y peligroso Porque eso fue la noche ¿Qué momento? Tan sofocante Cualquier cosa puede pasar Con que yo antes pensaba Que la casa de dos plantas Era Y ya había visto Cuando la construyeron Yo sí No, y vi cómo la construyeron Pero es por la fachada Que tiene ¿Ves? Ajá Se ve como si tiene otra planta encima Más que hasta un balcón tiene Allí está la entrada Y allá está la puerta ¿Ves? Imagínate que venga alguien Y quiere subir la segunda planta Y se meta por aquella puerta Engañado Bien fresquita va a estar la sala de cine Compramos aquí Para que viniera gente Es de Aranzas De ver Bichas, no falta nadie ¿Quién falta alguien? ¿Adelán a quién? Allá arriba está la más de la limpieza No, aparte de ella Adelán Esperáme La chiquina Ah, la chiquina Ah, la chiquina La chiquina Por cierto No, pero se mira la bicha La bicha Cuando es que? Cuando es que esto Cuando es algo de un chambre Algo así Allí te habla Y que es como una caja de secretos Porque tiene varios guardados Como nunca los comenta Ahí los tiene Reservaditos Está bueno Me está escribiendo muy rápido De la gente Allá está Mira, mujer de Sherwin Ah, pues le vamos a cortar Loca Le comentamos algo Me dijeron comentar a las cosas Y me dijeron comentar a las cosas Y me dijeron No está O sea, en pocas palabras Si se considera Está que ver Pues uno que Perciba ¿Qué onda? Uno que es original Desbloqueó la entrada De mi pequeño ser interior ¿Qué me ha durado? ¿Qué me ha durado? ¿Qué me ha durado? Oscuro, por cierto Para cárcel ¿Qué me ha durado? Sherwin, pero vos normalmente Bueno, cuando entras al canal Te veas como alguien muy rudo Es que soy, fíjate Y te has amanerado, fíjate No, es que Es que es el trabajo No, tampoco No, yo antes Te cambiaron ¿Cómo era? Antes era una persona más fría Más como ruda Solo viendo sus exorcistas Todavía lo hace Pero consideras que la Johanna Vino a cambiar tu todo Tu corazón No, no, solo para ti Mira, la pregunta tendría que ser así ¿Qué es lo que más cambiaste Desde que estás con la Johanna? Mi actitud ¿La actitud? Porque soy muy, soy muy amargado ¿Y ahora? ¿Usted es el mejor? ¿Con ella no? ¿Con los demás? Sí Ay, perdón No, no, no Pero si cambiaste en general De verdad ¿Qué cambié? Sí, es que antes era muy Más cerca Caías mal ¿Y ahora? Mejor También Sí, sí se notó Sí se notó que cambiaste con la Johanna Porque como vos te sigues Es tu actitud Sí, lo que pasa es que cuando Entré aquí Por primera vez Por primera vez Yo era un ser Un ser tranquilo Oscuro sí, pero tranquilo Ya aquí me hice bestia ¿Qué dijiste? La Andrea faltaba Sentía yo que estaba bien el día Y cuando el día Mira, no andaba la Gaby En la serie Y dice Dijimos que no estaba en la Gaby Y dice Ñango Con razón Sentía que me faltaba algo Pobre Gaby No, y la bicha la verdad Cae mal Pero como hay que soportarla Como la corremos Sí No hay a quien andar Me voy a caer a la acera cada rato Me voy a caer a la trayeta Me voy a caer a la trayeta Me voy a caer a la trayeta ¿Qué es esa cosa? Ah, la play to Eva Pues sí Después de aquí para No hombre Y esto cuando le han puesto El traje de SWAT Acaba de decir Que la limpieza Era toda en la terraza Ajá Este Le damos corto tiempo No No vieron cuando Cuando le pusieron El traje de SWAT A la play to Un editado Ah, ya me corté También en un video loco Así le hacía ¿Verdad? No, es que a mí me le ríe Espérate Espérate, espérate Que me era muy oscuro Espérate, ese bicho Que me era muy oscuro Espérate Espérate ¿Cómo? Pero hacé Como que llevaste También el palito Ah Ah Estarían un video Y así Pasan todos ¿Verdad? Sí, así Voy a ver Un video de la financiera un helicóptero un helicóptero un helicóptero hace un acercamiento grandísimo helicóptero algún día primero adiós no perdieron el helicóptero 3 minutos me voy a comprar una yo sin papi que vendamos el carro que es la cura mira les alcanza en este mantenerlo quiero ah ay dios yo creo que ni vendiendo los dos riñones compro la mitad de la helicóptero cuando crees que hay tiempo el suyo y el miño para comprar una va pues no los miños están sanos no tienen alcohol mis riñones no el miño no toma soda ah si el que 50% de soda 50% de soda aquí hay una habitación de alcohol y es el libro de la coca yo las piedras tengo ahí guardadas los riñones el otro tecuante todos escondidos por eso tienen que descubrirlo entonces regresamos eso si tengo mi la